y hey muy buenos a todos gente que tal como estáis soy j palacios y estamos en arcao live hoy tenemos más rifi rafes con los motoros yo no entiendo qué le pasa a ellos con nosotros yo nunca les he hecho nada pero nada no pararon de seguirnos desde que entremos teníamos sabía que uno no estaba espiando así hasta que lleguemos al msd de diablo y allí pues se formó la marimorena ya veréis lo que pasa porque no os quiero spoilar nada ya veis que si os gusta el vídeo por favor dejar un like suscribirse y no te comentar cualquier cosilla y nos vemos el siguiente vídeo chao chao que se me han quedado los papeles del coche en mi casa a ver espérate que venga aquí si hay papeles del coche que bajaban que a mi casa para poder el coche como que tenéis que si lo tienes si pero no se lo sé puro muy tan seguro te han enseñado el de negativo que hay algo que lo enseña si no me lo enseña a mi será peor este tío creo que dice que será peor este se va a llevar una curra le podíamos ver reventado antes fácilmente yo me estoy haciendo un cigarrito aquí tranquilamente eso es lo que podíamos hacer que nos siga la prima del reventado si si no te preocupes ya sabes tu cual es mi modo de operandi de los pacos de los manolo cuando deses el coche no está quejándose de que no es el final que tenéis de que lo voy a hacer ya lo sé ha visto una gente de policía que no hay obligación de señalar hola buenas tardes caballero me puedes dar su identificación es que como le he dicho a mi compañero se me ha quedado en mi casa es decir he estado buscando aquí en la guantera pero como el coche no es mío es que como en el coche ni es mío es de mi compañero pues la guantera que te fija está pelada y luego me he venido aquí digo así en el banco y tampoco está en el banco los papeles es que me cago en la leche a ver si aquí es que? es que? la libreta del banco tendrá el ceno la tarjeta tendrá su nombre como le digo todos los documentos de marca en mi casa que está allí para allá pasando la montaña a aros a aros a aros y a tocarlo pues como no tengo la cartilla no puedo mirar nada no creo que no se lo esté buscando no me da igual que no te esté buscando pero en esta zona me caso que me vas a tener que dar de ney por cojones si no te acompaño a tu casa me lo vas a dar bueno yo estoy aquí tranquilo fumo tu un cigarro y no voy a darte nada es muy tranquilo si, 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 tranquilo estoy compañero tú tampoco lo vas a ir abajo a la solería aquí ¿eh? si quiere decir que el te palante es 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 el te palante no me molestes aquí tranquilo estoy liando uno me lo voy a sumar aquí tranquila mirando al cielo tan bonito de liado aquí el único que está diciendo tontería chularear es tu así que deja de tocarme los mones cuidao si no se revela si hay que un cojones eres tú para venir a pedirme aquí el de ney el de ney el de ney el de ney no soy nadie sorrinda, rinda, 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 rinda sorrinda, rinda, rinda, rinda con agustico que estaba yo aquí hay hierba del moro está portada, está a ver no, no, no yo voy a estar esperando a las cosas que vaya Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días Buenos días, buenos días Este hombre de aquí es el fucking boss of the universe ¿A que sí? Es el fucking boss ¿A que sí? ¿No es el hombre serio? Yo sí, hombre ¿Me estoy diciendo ese señor autor es el hombre serio? Este tiene cara serio Ah, no, este no es el hombre serio, coño ¿A que está el hombre serio? Toma, jota Dime A ver, quédate, quédate aquí un momento A ver Uy, ¿esto está bien? ¿Qué locura? ¿Qué? Toma, ingresalo Modern Minecraft Eso por si no es tuyo, ahí tienes tus cosas Mis cosas Ya tú sabes Gracias, hijo ¿Quieres que le demos el DNI o quieres que lo reviente? Es que porque lo tenemos que dar el DNI, que yo lo tengo en mi casa, se me ha quedado allí en mi casa Lleva lo que tú me digas Es que no luego, yo actúo bajo tu mambo ¿Mi mando? Si yo no mando aquí nada Es que se maquia el DNI allí en la montaña, tío, en mi casa De allí para allá Es que se me ha quedado allí, tío Que es que más que nada es que no se nos fue a enseñar, tío Se me ha quedado el DNI allí para allá Y no, o sea Y la identificación tampoco, se me ha quedado todos los papeles de allí No, 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 no Madre mía ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Aquí? ¿Negativo? ¿Activo o negativo, hombre? ¿Qué es lo que me da? ¿Pensabas que durante el evento no se puede robar ni nada, eh? ¿Ahora vamos a pillarlo, eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es controlado, sí? ¿Cómo es controlado, mira? Esto es un ambiente, eso hambre es por nosotros, J. Defendernos, vámonos Venga, vamos a ganar ¿Ya vamos a cortar? Pírate Pírate, no tienes aquí No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Dale, dale, caña, dale, caña ¿Sí? 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¿Ha ido el coche? Cabrón, el viejo No digo nada, no digo nada No digo nada, no digo nada Mira el altavo es bueno que lleva en la radio hermano, ya puedes quitarte el altavo o te escucho todo lo que dices ¿Vas a salir viejo o no? Digo... No... Dice este Tu culo echa peste Da un tu prima Pasa a ver que no vas a hablar que es Eres mudo Eres mudo Mudo, le han hecho en la polla un nudo No mira el otro es chulo Esto que era una reunión de tonto No digas nada, no digas nada No digas nada, no digas nada No digas nada No digas nada, no digas nada No digas nada, venga Mira tu compañero que aprenda a modificarse a la radio Enciéndelo No digas nada No digas nada A ver, dile a la policia lo que me estaba diciendo a mi Díselo, corre Casi Díselo a la policia, corre No digas nada No digas nada Necesitamos apoyo En... Venga El compañero Que se escucha y no vea, eh Dile, dile a la policia que no estará amenazado ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ábreme el coche Jota, ábreme el coche Jota, ábreme el coche ¿Qué tienes llamas, colega? No, no, le abra el coche, que quiere guardar las armas Abra ahí el coche Ya, yo te lo voy a dar Todo bien Todo bien Pasa, ábreme la puerta, ropa Si, por lo menos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son unos violentos Son unos violentos Buenas tardes Buenas tardes Sí No paraba de seguirnos Tanto, tanto ese coche de ahí A ver, mira Llevamos todo el día Incluso dentro del evento No paraban de seguirnos Con ese pello de allí Y con este coche de aquí No paraban de seguirnos amenazando, amenazando, amenazando Lo van a subir a su vehículo Ajá Y van a venir a comisaria para certificar Vale, vale, vale Aunque lo hemos visto igualmente Ok, ok, vale, vamos Sí, sí, sí Ya te digo No me metáis El problema es que yo no he hecho nada, eh Yo llevo en el carácter media hora, eh ¿Qué le he dicho que la vena reuniendo tanto? Van a ir roto... Acosando, coño Guardaros... Pasando No llevo nada No tengo nada, eh Ese tiene pinta de moterillo Está amenazándome ¿No lo has escuchado? No Está amenazándome En... Lo he escuchado más cerca de ahí Te vas a ir muy lejos tú, Pelito Sí, sí, te vas a ir muy lejos tú Bien, seguramente Como hay un árbol por el árbol Escucha como me amenaza a ese hombre Hombre amenaza a ese hombre ¿Lo has escuchado, señor? Es un amenazador, un agresivo, un violento Bueno, pero eso... Eso, caballero, es un asunto de la policía con... Sí, sí No, a nosotros nos han dicho que vengamos a testificar ¿Ven a testificar? Se esperan aquí... Sí, sí, estamos esperando Ok ¿Dónde? ¿O de dónde suena esa sirena, tío? Sí, mira, vienen por allí, vienen por allí Los veo, los veo ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Dios, 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 Dios Madre mía, qué susto me he pasado Vaya drifting bueno, vaya drifting Eso no lo hace cualquiera, eh Esos son los... Esos son los policías más preparados Mira, mira, se trae el coche del amenazador Esos son los agresivos Gente, la verdad es que no me siento seguro Estando en la ciudad, eh No me siento seguro Estando en la ciudad ¿Quién? Te toca aquí Agresivos, que soy un agresivo Un amenazante Agresivos Agresivos No me siento seguro en la ciudad, eh Agresivos Estoy asustado bastante, eh ¿Qué cuentas? Están que trinan, Jota Tío, yo es que no me siento seguro Estando en esta ciudad, de verdad Yo no me siento seguro Esta es la gente que hay aquí Por su seguridad Ok ¿Y este por qué lleva una caña a pescar? Porque también las agentes pescan Estaban en el aviento el hombre Ah, bueno, sí Madre mía Están pegándose ahí Unos tiros de caña A ver que te llevas No me cuentes No, esta gente es mega reciba Desde que habíamos entrado a la ciudad Madre mía Nos paran de perseguirnos ¿Pero señoras del Peugeot? Somos nosotros, señor Vengan por aquí Eh, señor, la gente ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué más han dicho que tengo aquí la vista? Pues, subo, subo Hay un perro allá de la gente ¿Pasamos o nos quedamos fuera? Sí, sí, pase, pase Eh, ahora vengan por aquí Y nos hablen de modo ¿Pues? Ya me tiene ¿Por qué alguien está aquí? Para... Espera 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 Ese, ese ha sido Hay que salir un momentito Hostia, como mola esto Yo, yo, yo soy un hito médico ¿Qué hago? Jota, ha sido este Es algo ese Ese Sí Ese, ese Ha sido, eh Ese ha sido el que nos ha amenazado desde el principio Sin motivo Sí Y luego llega otro El jefecito Eso lo reconozco por la hostia Bueno Este también Este ha sido allí En el galácter del astral No hay un movimiento tonto, ¿vale? Voy a operar a las cosas No hay un movimiento tonto, ¿vale? No hay un movimiento tonto, ¿vale? Tenemos que actuar No hay un tipo de trabajo ¿Puedo estar ahí? No hay un movimiento tonto, ¿verdad? No hay un movimiento tonto Nosotros somos los culpables ya solo por salir a la calle, yo piso a la calle a la mañana y soy culpable Necesitan servicio ¡Claro! ¡La mierda de policía que te veis ahí! Madre mía, que gente más agresiva y más amenazándote, ¿eh? ¿Todo una violentación ese señor? ¿Es cargo ese? ¿No? ¿No necesita la asistencia médica? ¿Ese? No, pero como pilla a alguno de aquí, sé que la necesitará ¿Pero, pero? ¿Pero? No, la violencia está penada, ¿eh? ¿Decimos de esa agresividad? ¿Médicos? Nada, médico, creo que no necesitamos aquí trabajo, servicio, ¿vale? La violencia está penada, pero no está escuchando No, no, no he escuchado ¿Señor lo dices? Creo que lo juro, que está muy en vivo, creo que está muy bravo Eh... ahora a ver Ahora, si le he escuchado el servicio, lo pasará por opinas Agente Es rapado Que si, que si, que venga Que por llevar este chaleco ya voy a ir ilegal Si salgo a la calle voy a ir ilegal con este chaleco ya Escuchan la verdad Por la mera, está la gente, señor Por la mera Hombre, te voy a contar el señor que te escucho desde aquí, tonto Madero, si te ruega a todos los que te tienen estas salas Que te pongan en voz Sí, hombre Necesito, necesito a un rango superior Quiero las placas de todos los agentes que han estado en esta... El S4 En... Y quiero el nombre de la persona que me ha tocado en la calle Por dios Tengo uno más que el de uno Falta una ¿El otro no? ¿Qué al otro? Madre mía No, no lo veo, tío Gente, dígale, yo que sé, se ponga que hable más flojito, por favor Es imposible tratar una conversación ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? Que no, que tú no tienes pinta superior ¿Os enseño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo vivo directo a la cárcel, ¿razones? He estado extorsionándolo también, ¿no? He estado extorsionando, claro Y me va a enviar desde aquí, ¿no? Agresivo No, yo quiero saber todas las placas Lo que quiero es la placa de todas las agentes Estoy en mi derecho No, 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 no quiero el mando Quiero la placa de todas las agentes La placa de todos ¿Y ustedes salen? Eh, ahí va Vale, bueno, cómelos, cómelos Bueno, si, yo sube ¿Sale? ¿Sale? ¿Qué, qué? Oh, no Nooo Nooo Nooo, perdona, yo necesito también la del... No, no, no te equivoco Es necesito la del conducto que la carga de la bada De acuerdo, un compañero le va a pagar Le va a pagar Le va a pagar Y el primer artículo que tiene la policía Es respetar las normas de tráfico La venga, yo me callo Yo me callo, pero espero... Espero tener la respuesta Espero tener respuesta, ¿eh? Venga ¿Pero estoy... Pero... Espero tener respuesta, eh Pero... oiga sí sí pánico gracias por atendernos es que es que ya les digo había ese que está ese que está muy violento y nos llevamos siguiendo desde que llegamos a la ciudad pero así con este mismo coche que tiene usted que quiere valorar perfecto pues venga compañero gracias